En Carolina del Sur, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton obtuvo una victoria decisiva sobre su rival Bernie Sanders en las elecciones primarias con un 73,5% de los votos y 39 delegados adicionales. Los afrostudunidenses en Carolina del Sur favorecieron a Clinton por encima de Sanders por más de 6 a 1, mientras que los votantes blancos también la prefirieron, aunque con menor diferencia. En su discurso de victoria, Clinton respondió a la promesa del principal candidato presidencial, Donald Trump, de hacer grande a Estados Unidos otra vez. A pesar de lo que se oye, no necesitamos hacer grande a Estados Unidos otra vez. Estados Unidos nunca dejó de ser grande, pero necesitamos recomponerlo nuevamente. En lugar de construir muros, tenemos que derribar barreras. La victoria de Clinton la impulsa frente a la votación clave de esta semana llamada Supermartes, donde una docena de Estados acudirán a las urnas y cerca de 880 delegados están en juego. Mientras tanto, en Nueva York, partidarios del rival de Clinton, el senador de Vermont Bernie Sanders, se reunieron en la Plaza Union y marcharon hacia el Parque Zucotti, donde comenzó el movimiento Occupy Wall Street. Estos participantes dijeron que estaban respondiendo a la partidaria de Clinton, Gloria Steinem, quien se vio obligada a pedir disculpas tras sugerir que las mujeres apoyaban a Sanders porque los muchachos están con Bernie. La marcha de hoy se llama No estamos aquí por los muchachos, respondiendo a las observaciones formuladas por Gloria Steinem, que son comentarios muy ofensivos de que las mujeres están aquí solo por los muchachos. De hecho, las mujeres en la campaña de Bernie y el programa de Bernie atienden a una gran cantidad de necesidades fundamentales que tienen las mujeres de clase trabajadora. El sistema de pagador único, el salario mínimo de 15 dólares, la matrícula libre, son cosas que realmente les interesan. Y es por eso que las mujeres estamos aquí hoy para demostrar que apoyamos a Bernie y que queremos construir un movimiento que vaya más allá de la campaña electoral. Una fuerza independiente que pueda luchar por los derechos de las mujeres y también por los derechos de los trabajadores. El domingo, la representante demócrata Tulsi Gavar de Hawái renunció como vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata en apoyo a la candidatura a la presidencia del senador Bernie Sanders. Gavar había chocado con la presidenta Debbie Wasserman-Schultz, quien copresidió la candidatura presidencial de Hillary Clinton en 2008, por una agenda de debates que parece favorecer a Clinton por encima de Sanders. Mientras tanto, Robert Reich, secretario de Trabajo durante el gobierno de Bill Clinton, también apoyó a Sanders, afirmando que cree que Bernie Sanders es el agente de cambio que este país necesita tan desesperadamente. El senador de Alabama, Jeff Sessions, se ha convertido en el primer senador republicano en funciones en respaldar al principal candidato presidencial, Donald Trump. El apoyo se hizo público dos días después de que el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, respaldara a Trump, a pesar de haberlo criticado duramente en la campaña electoral antes de retirarse de la misma. Mientras tanto, en una aparición en la CNN, Trump se negó a condenar el respaldo que le dio a su candidatura a David Duke, figura prominente de la supremacía blanca y exlíder del Ku Klux Klan. En una entrevista con Jake Tupper, Trump dijo que no conocía a David Duke. Tendría que mirarlos y me enviaran una lista de los grupos, los investigaré y definitivamente los repudiaría si tuvieran algo malo. ¿El Ku Klux Klan? Puede haber grupos allí que estén bien y sería muy injusto, así que denme una lista de los grupos y les diré. Está bien, pero quiero decir, estoy hablando de David Duke, el Ku Klux Klan. Honestamente, no conozco a David Duke. Creo que nunca lo conocí. A pesar de sus palabras, en realidad Trump ha repudiado a David Duke en el pasado. En el año 2000, Trump optó por no lanzar una candidatura presidencial dentro del Partido de la Reforma, declarando en parte que el partido ahora incluye un miembro del Ku Klux Klan, Duke. No deseo estar en esta compañía, dijo. El domingo después, Trump publicó en Twitter un vídeo donde repudia a David Duke. Mientras tanto, en un acto en el condado de Madison, Alabama, Trump fue interrumpido por veteranos de guerra que condenan su promesa de prohibir el ingreso a Estados Unidos a los musulmanes. Los veteranos portaban carteles que decían «Estamos con nuestros hermanos y hermanas musulmanes» y «Señor Trump, los veteranos dicen que ponga fin al discurso del odio». Mientras los veteranos eran forzados a abandonar el lugar, Trump preguntó a los asistentes del evento si no les resultaba divertido estar en sus actos de campaña. Díganme, díganme, ¿no es divertido estar en un acto de Trump? En noticias de Irak, un doble atentado suicida reivindicado por el autodenominado Estado Islámico ISIS ha matado al menos a 70 personas en una sección chií de la capital, Baddak, siendo el ataque más letal de este año en la ciudad. Los atacantes se inmolaron en un abarrotado mercado de teléfonos móviles en la ciudad de Sadir. Fuera de la capital, en el vecindario de Abu Ghraib, milicianos del ISIS atacaron a las fuerzas de seguridad iraquíes, matando al menos a 17 de ellos y tomando el control de un chilo de grano y un cementerio, antes de hacerlos retroceder. Abu Ghraib es reconocido por albergar una cárcel del mismo nombre donde las tropas de Estados Unidos abusaron de prisioneros iraquíes tras la invasión estadounidense de Irak en 2003. En Siria ingresó en su tercer día el alto fuego negociado por Estados Unidos y Rusia en medio de acusaciones de que ambas partes lo han violado. Ataques aéreos por parte de aeronaves sirias y rusas han impactado contra varias localidades bajo control rebelde, en lo que la oposición siria califica como una violación a la tregua. Por su parte, autoridades rusas acusaron a agrupaciones rebeldes de haber cometido violaciones. No obstante, en general, el primer alto fuego que se ha intentado en años parece haber aplacado la violencia. En Yemen, la coalición saudí, apoyada por Estados Unidos que lucha contra los rebeldes hutíes, atacó un bullicioso mercado al noroeste de la capital, Sanaa. Murieron 40 personas en el ataque y otras 30 resultaron heridas. Los vecinos afirman que la mayoría de las víctimas eran civiles. Naciones Unidas sostiene que desde la coalición respaldada por Estados Unidos comenzó a bombardear a los rebeldes en marzo, han muerto unas 6.000 personas, la mitad civiles. En Japón se presentaron cargos por negligencia contra el exdirector ejecutivo y otros dos ex ejecutivos de la importante compañía nuclear TEPCO en relación al desastre acaecido en la planta nuclear de Fukushima hace casi cinco años. En marzo de 2011, un terremoto de gran magnitud y un posterior tsunami provocaron una fusión nuclear que expuso a la radiación a trabajadores y habitantes de la zona y obligó a llevar a cabo una evacuación masiva. Unos 15.000 habitantes de Fukushima entablaron una demanda, pero la Fiscalía se negó en dos oportunidades a presentar cargos contra los ejecutivos. Sin embargo, el año pasado, una comisión ciudadana determinó que deberían ir a juicio, lo que permitió que prosiguiera la primera acción penal entablada en relación al desastre. Por otra parte, en Londres, decenas de miles de personas marcharon contra el programa de armamento nuclear británico, calificado por The Guardian como la mayor manifestación contra las armas nucleares que se ha llevado a cabo en Gran Bretaña en una generación. Los manifestantes viajaron desde sitios tan lejanos como Australia para participar, mientras el Parlamento evalúa si destinar miles de millones al reemplazo del sistema nuclear británico Trident, a pesar de las medidas de austeridad impuestas en otras áreas. En Irán, las primeras elecciones llevadas a cabo desde el histórico acuerdo nuclear parecen haber llevado a la victoria a los aliados reformistas del presidente Hassan Rouhani. Si bien los resultados definitivos a nivel nacional no resultan claros en la capital, Teherán, los partidarios a favor del gobierno obtuvieron 30 escaños en el Parlamento. Los aliados de Rouhani parecen además haber impedido que varios importantes clérigos radicales alcanzaran un lugar en un influyente consejo clerical. Los resultados primarios se consideran como una victoria para el acuerdo nuclear dado que los radicales se oponían al mismo. En Anaheim, California, se registró un estallido de violencia entre inmigrantes de Ku Klux Klan y contramanifestantes que interrumpieron una marcha del Ku Klux Klan. Una persona resultó herida de gravedad y otras cuatro fueron apuñaladas. Trece personas fueron arrestadas, entre ellas un miembro del Klan acusado de apuñalar a un contramanifestante con el mástil de una bandera. Y volviendo a las noticias sobre la crisis del agua en Flint, Michigan, correos electrónicos que salieron a la luz recientemente muestran que dos altos asesores del gobernador de Michigan, Rick Snyder, abogaban por cambiar la fuente de suministro de agua de la ciudad al sistema de Detroit, meses después de que fuera trasladado al río Flint. El cambio realizado por un administrador de emergencia no electo provocó el envenenamiento con plomo del suministro del agua de la ciudad después de que el agua del río corrollera las cañerías. Los correos electrónicos muestran que ya en octubre de 2014 el asesor legal al Junto de Snyder se opuso al agua del río debido a contaminación bacterial y afirmó que se trataba de un tema urgente de resolver. Este asesor respaldó además esas preocupaciones y sostuvo que era aconsejable que Flint intentase volver al sistema de Detroit a la brevedad, como solución transitoria antes de que eso se saliera demasiado de control. Sin embargo, no fue así hasta un año después que se cambió nuevamente la fuente de suministro de agua tras 18 meses de utilización del agua del río. Para ese entonces, los vecinos ya manifestaban una serie de afecciones cognitivas y físicas provocadas por el agua envenenada. Para acceder a nuestro informe sobre Flint, visite democracynow.org. Un grupo de realizadores cinematográficos, músicos y otras estrellas afroestadounidenses llevaron a cabo un evento a beneficio de los vecinos de Flint el domingo en la noche de los Oscars. El director y coautor de Creed, Ryan Coogler, que no fue nominado mientras que el actor blanco Sylvester Stallone fue nominado por su actuación en la película, se unió a la directora de Selma, Abba DuVernay, y a muchas otras estrellas para el evento Justicia para Flint, al igual que lo hicieron los músicos Janelle Monáe y Stevie Wonder. Mientras tanto, el presentador de los Oscars, Chris Rock, hizo repetidas alusiones al hecho de que los nominados eran blancos. En otro momento de relevancia política, el director y guionista Adam Mackay advirtió acerca de las grandes sumas de dinero en la política al aceptar el Oscar al mejor guión adaptado por The Big Short, La Gran Apuesta, que trata sobre la crisis financiera. Por encima de todo, si no quieren que los grandes capitales controlen al gobierno, no voten a candidatos que aceptan dinero de los grandes bancos, del sector petrolero o de multimillonarios. Paren. El Oscar a la mejor película fue para Spotlight, que trata sobre la cobertura realizada por The Boston Globe acerca de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Y en cuanto al más reciente tiroteo masivo registrado en Estados Unidos, un hombre del estado de Washington mató a su esposa y a los dos hijos adolescentes de esta, antes de dispararse y quitarse la vida a sí mismo. La identidad de una cuarta víctima no ha sido revelada aún. Durante horas, la policía intentó que David Wayne Campbell se entregara por haber asesinado a su familia. En promedio, cada día mueren tres mujeres a manos de sus parejas en Estados Unidos. Y estos han sido algunos de nuestros titulares de Democracy Now!, yo soy Amy Goodman.